¡Vamos a Querétaro con mi querido Paco Chimal, que a ver, déjame adivinar, ¿estás en dónde? ¿En el campus universitario? ¿Qué comes que adivinas, mi querido Roberto? Viejos rumbos, dicen que uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz. Efectivamente, estamos en la Facultad de Química en estos momentos. Nada que ver con lo que nosotros hacemos. No estamos ni en ciencias políticas, no estamos en psicología, pero aquí estamos a la orden, Roberto, para hablar de los deportes y de lo que tú gustes y mandes. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues este fin de semana no hubo fútbol mexicano, se suspendió porque hubo fecha FIFA. A ver, Paco, perdóname, yo debo decir que no me debería suceder porque estoy en el asunto de las noticias, pero pues tampoco es que uno sepa de todo. ¿Qué es esto de la Liga de Naciones, de Conca Champions, de países, este, a ver, de partidos? La Nations League que se inventó la FIFA. A ver. Son certámenes a nivel continental que se llevan en las distintas confederaciones y que básicamente buscan que haya competencia entre los equipos, entre las elecciones menos desarrolladas, como es el caso, por ejemplo, de Bermudas, como puede ser el caso de San Quintana Nevis, como puede ser el caso a lo mejor de Jamaica o en otras partes, no sé, imagínate un Nueva Zelanda, un Mongolia. Esos países que generalmente no pitan en el escenario futbolístico, la FIFA de un tiempo a la fecha ha buscado, no sé si les parezca familiar el término, ha buscado ser populista, incluso se ha procurado en algún momento que haya muchas más elecciones en algún mundial. Por ahí va el tema, Roberto, al final de cuentas. Eso sí, a muchos equipos, a los representativos europeos, pues les da en toda la torre porque, por ejemplo, por ahí, si hay una lesión del Chucky Lozano, que es el jugador que más caro le ha representado al Napoli contra Bermudas, pues ya te imaginarás la cara y el carácter de los que pagan la lana de los jugadores, ¿no? Claro, por supuesto, y además muy propenso a que pueda suceder, ¿no? O sea, finalmente... Por los campos donde se juega, Roberto, simplemente por eso. Para empezar. ¿Y cuál es la idea? Bueno, este, ya entiendo, ¿no? Que tengan más roce, pero después, ¿qué? ¿Hacen puntos o cómo? Te sirve en algunos casos para que haya acceso a los países menos desarrollados a la Copa Oro. Para eso sirve, Roberto, básicamente. Y en otros temas, bueno, pues a lo mejor para calificar a la UEFA, pero esto también ocurre en Europa, ¿eh? Ahorita en Europa están en eliminatorias para la Euro, pero también se aventaron la Nation League, que por cierto ganó Portugal con Cristiano Ronaldo, que está convertido en una bestia y ya rebasó los 700 o está por ahí en los 700. Hay ahí algún problema, por cierto, también. Este, una bestia, Cristiano Ronaldo, este fin de semana fue la nota. Pero va por ahí el tema, Roberto, de que sea populista y de que llegue a muchísima más gente, cosa que me parece que es válida, pero en términos estrictamente deportivos, pues vemos resultados como el 5-1 de México a Bermudas o el 7-0 de Estados Unidos a Cuba. A ver, y entonces, este, te hago la última pregunta sobre este tema, porque me lo preguntaron el fin de semana y no supe qué decir. Estos equipos, algunos de ellos podrían conseguir eventualmente su clasificación a algún mundial, este, jugando esta liga o nada que ver con las eliminatorias? No, 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 no. No, la eliminatoria, la eliminatoria en CONCACAF inicia un año antes del hexagonal final en el que generalmente está México. Entonces, estas antillas holandesas, este Surinam, todos estos países del Caribe empiezan un año antes, Roberto, más o menos, y van clasificando hasta que llegan primero a la fase de grupos y luego al hexagonal final, en donde generalmente te encuentras a Estados Unidos, a Costa Rica, a Honduras, a México, a Jamaica y por ahí algún otro que se pueda meter. Bien, déjame brincar rápidamente porque el tiempo nos come de este asunto del fútbol al béisbol. A ver, este, ya lo hemos comentado, ya lo hemos comentado aquí. Sabía que, sabía que me ibas a preguntar, dale, dale. A ver, este, es inevitable que, que el, la, la figura del presidente, este, López Obrador, pues gravite, ¿no? En este tema del deporte, porque está claro, su deporte es el, el béisbol y está metidísimo. Estuvo este fin de semana, este, en la inauguración del estadio de los algodoneros, ¿no? Que, en Sinaloa, que regresan además, este, a la Liga del Pacífico, que se rehabilitó un estadio, le metieron varios millones de pesos. Y entonces, yo escucho y leo además en redes sociales, posiciones encontradas. Y sí, y te quiero te pedir tu opinión. A mí me parece sensacional que el presidente esté en esas. A mí me parece sensacional verlo tirar la bola, que se contagie gente, que los que a lo mejor no estamos muy metidos en el béisbol, nos interese y que veamos hoy las grandes ligas o el béisbol, la Liga Mexicana. Claro, claro, claro. Yo veo hoy partidos en la Liga Mexicana, me interesa. Este, ¿qué opinas? Sí, mira, mientras el presidente de la República, sea cual sea el color y sea cual sea el deporte, pero apoye la actividad física, me parece que vamos de gane. El tema, sin embargo, Roberto, pasa por esta discrecionalidad en donde, ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué de pronto se recortan los apoyos para los atletas de alto rendimiento, pero sí remusemos un estadio de béisbol, ¿no? Que es, pues al final de cuentas, no van a calificar, seamos sinceros, no va a calificar la novena mexicana a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Ya. Entonces, ese es el tema de la discrecionalidad, Roberto, de este, ¿cómo decirlo? De este contentillo, si tú quieres, porque entonces si mañana llegas tú o llega cualquier otra persona que le guste el fútbol, bueno, entonces vamos a darle todo a la Liga MX, cosa que pasa por acá en Querétaro, por ejemplo. Uno de los principales, ¿cómo se le llama, Roberto? Clientes, en cuanto a publicidad, para el gobierno de Querétaro, según han sacado en estos días, es el equipo de gallos, en donde más se invierte, entonces es así, es esta discrecionalidad. Oye, este, en Veracruz, ¿cuánto dinero le metieron los gobiernos de Duarte y antes, ¿no? De Fidel Herrera. Y no fue suficiente, no fue suficiente. Se lo robaron. Qué bueno que tocas el tema de Veracruz. Se lo robaron. Los jugadores no han alzado la voz, Roberto. Los jugadores no les han pagado. Enrique López Arce y su equipo, Raúl Arias, sabían que no les iban a pagar, pero no esperaban que llegaran a tener que pagar su día a día ellos. Veracruz está en quiebra, no tiene para pagar, Roberto, ni siquiera las comidas de los jugadores están pagando de su bolsillo. Eso creo que es lo que tiene que cuidar el presidente López Obrador en esta estrategia, que el dinero esté claro, que no empiece a haber malos manejos. Estaba leyendo yo la historia del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, y su historia en el béisbol, hoy está vetado del béisbol por malos manejos. Jaime Bonilla. Sí, y si se acuerdan, Roberto, amigos, en algún momento Fidel Curi Grajales dijo, si no votan por el PRI me llevo el equipo a otro estado. Es correcto, amenazó con eso, claro, por supuesto. Ya se debió haber ido a otro estado, a otro planeta, pero él. Paco, que tengas muy buena tarde, buen inicio de semana. Abrazo, Roberto, y cuando quieras también platicamos de inseguridad, acá se vive como si estuviéramos en el campo de guerra, en esta zona, Roberto. No, pues mira, ahora te digo, se ha puesto muy polémico el tema. Sí, te escuchaba, te escuchaba. Es un tema muy doloroso, muy sensible, ni modo, hay que abordarlo, ¿no? Y hay que, creo, asumir una posición constructiva, sí, pero también crítica, ¿no? Por supuesto, Roberto, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Paco, fuerte abrazo. Feliz inicio de semana, Roberto. Igualmente para ti, muy buena tarde. Gracias.